Tanto que lloré por tu cariño Y mira para acá lo que ha pasado Tanto que lloré por tu cariño Y mira para acá lo que ha pasado Tantas noches que padecí por tu amor No te imaginas cuánto he llorado Cuando al fin yo pude comprender Que estaba muerto todo el cariño de antaño Solitario me encontraré Cual peregrino Errante sin saber Por dónde andaba Mi mente no aceptaba Comprende que del amor de ayer No queda nada Mi mente no aceptaba Comprende que del amor de ayer No queda nada Cuando me vi en la avenida Triste solo y sin consuelo Fue cuando cuenta me di Ahora sí que yo llego Mi mente no aceptaba Mi mente no aceptaba Comprende que del amor de ayer No queda nada Me arrojaste en un rincón Me arrojaste en un rincón Lograré recuperarme Y por tu falta de amor Voy de mi mente no aceptaba Voy de mi altar a arrojarte Mi mente no aceptaba Comprende que del amor de ayer No queda nada Mucho lucha te aseguro Me fajé como un león Pero por fin Pero por fin vida mía Y arranqué del corazón Mi mente no aceptaba Comprende que del amor de ayer No queda nada No queda nada Mi mente no aceptaba Comprende que del amor de ayer No queda nada No queda nada No queda nada Todo, todo acabó De aquel amor tan sublime Que ayer sintiera mi corazón Mi mente no aceptaba Comprende que del amor de ayer No queda nada Pero transcurrido el tiempo Fue pasando mi dolor Y sé que algún día la vida Ha de darme un nuevo amor Mi mente no aceptaba Comprende que del amor de ayer No queda nada No queda nada Solo, solo, solo espero A que otro amor llene Este gran vacío Que tu amor dejó Mi mente no aceptaba Mi mente no aceptaba Comprende que del amor de ayer No queda nada No queda nada No queda nada Gracias.